¡Wooow! Este no es lo importante El caso es que van arreglando cosas Ya por fin Después de tres semanitas de lanzamiento del iPhone Van arreglando algunos de los temas más importantes Como la gente invisible Y aquí Destiny 2 Team nos comenta Feliz viernes Sí, esto es el viernes pasado Nos dijeron Estamos viendo bastantes conversaciones sobre cambios de armas Cambios a armas Y nos dicen Tenemos preparados un parche para balancear el sandbox Que llegará para la mitad de la temporada Y este está enfocado en armas principales en PVE Nos adelantan otros cambios, por cierto Dice Esto no incluye nerfear las SMGs Los subfusiles Que es algo que están viendo que mucha gente está discutiendo En plan, ¿cómo me nerfé el subfusil? Pero no, no os preocupéis Y menos mal Porque yo también estaba algo preocupado por los subfusiles Porque es que no paro de usarlos Con subsistencias en plan 9 En fin Nos dicen que nos darán más información En el esta semana en Bungie A finales de este mes Probablemente sea este mismo Esta semana en Bungie Este jueves O el jueves que viene El jueves que viene ya es el último Así que es O este jueves o el siguiente Nos darán más información Y nos dicen Para clarificar No van a nerfear Los subfusiles en PVE ¿Vale? Van a llevar las otras armas a su nivel ¿Vale? Van a bufear las otras armas Los otros arquetipos principales Fusiles de pulsos Automáticos Arcos Tú lo has dicho ¿Vale? Fusiles de rastreo Quizás también podrían incluirse ahí ¿No? Para que sean tan rentables Como llevar un subfusil ¿Vale? Para que merezcan la pena Lo que se nos dicen Es que van a nerfear Dos subfusiles En PVP Solo en Crisol Lo cual es genial ¿Vale? Es en plan Separar PVE de PVP No me toques el subfusil en PVP En PVP Quizás ya era hora De echarlo en vistazo A eso Estamos hablando de Ikelos Tarraba Dicen que Estas van a recibir Cambios por separado Enfocados al PVP solamente ¿Vale? En PVP seguirán funcionando igual Y... Sí, supongo Quiero decir Ikelos ha estado pegando más Desde que salieron las nuevas versiones Y Tarraba Desde que es... Sí Desde que es Tarraba Desde hace la vida Ha estado repartiendo bastante bien En Crisol Más recientemente Creo que desde la temporada anterior De hecho no sé Incluso desde la reina bruja Puede ser En fin Hubo una actualización Que hizo que se usara más Y merece bastante la pena Ahora quizás ya no tanto Ya veremos que cambios los hacen O sea Esperemos no los nerfeen hasta el suelo Que a veces lo hacen Es en plan ¿Para qué? ¿Para qué? Mejor bufear otras cosas Y de hecho Eso es lo que parece que van a hacer En cuanto a del PVP ¿Vale? No van a nerfear sus fusiles Van a mejorar el resto de cosas Y es lo que digo siempre Es lo que digo casi siempre Es decir Deja de nerfear tanto ¿Vale? Y ven un problema y dicen ¡Pum! Nerfeado! Y eso no es una solución A veces sí Pero lo que quiero decir Prueba a bufear otras cosas Suele mejorar Las cosas Suele ser más divertido En lugar de Reducir Las habilidades Mira No me voy a extender Pero creo que Entendéis el punto Por lo general Suelen haber más nerfs Que buffs Y creo que Bufear el resto de cosas Para equilibrar Está mejor Dicho eso Decidme ¿Qué opináis? Si os mantendré informados Como os digo Probablemente este jueves Tengamos más detalles Y si no Ya para el último De esta semana Aquí vuelven a destacar Que será para el Esta semana en Moonji Del fin de mes Como os digo Si es el último Último Sería el 30 de marzo Dentro de dos semanas Pero como os digo Probablemente la próxima Ya tengamos un Sneak peek Así que Os mantendré informados Pero con eso Nos despedimos Decidme Si estáis esperando Ya un parche Personalmente Creo que era Ahora De hecho En Destiny 1 Parcheaban el juego Cada 2x3 O sea En un mes Teníamos igual Incluso dos actualizaciones Que balanceaba Las cosas en Crisol Para arriba Para abajo De hecho En Crisol P.V.E Porque ahí no habían Separaciones Vale Básicamente Cada mes En Crisol Tenías que estar Cambiando entre Pulsos Cañones de mano Automáticos Subfusiles Había gente A la que no le gustaba Nada Tener que cambiar Cada 2x3 Y que le cambiaran Los builds Y a otra gente Le encantaba Era en plan ¿Sabes? Básicamente había Variedad O sea Sí Y eso es algo Que creo que Le iría muy bien A Destiny 2 Vale Más actualizaciones En una temporada Que cada mes Haya una actualización De sandbox Que cambie un poco Las cosas En el P.V.P. Al menos Creo que estaría divertido Dicho eso Decime que opináis Sobre ese tema también Y nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana De la Tombate Que la quieres Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a verlo Ves a verlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!